La diversidad musical que existe en el equipo Belinda queda comprobada al continuar con La fortaleza de María José se refleja en cada uno de sus participantes y avanza con Y Cristiano Dales inculcó a sus pupilos el compromiso y la entrega, por lo que avanza con Las batallas continuarán la próxima semana y los coaches se prepararán para los últimos Enfrentamientos entre sus participantes, así es que no te puedes perder el último programa De batallas en La Voz, buenas noches